En este video hablaremos de la adicción a la deuda, de los adictos a las deudas. Hola, mi nombre es Carlos y yo soy adicto a las deudas. Bueno, era adicto a las deudas durante décadas, fui adicto a las deudas y hoy te diré síntomas de adicción a las deudas que la mayoría de las personas ignoran, pero que les puede destruir su vida financiera y su vida emocional, como pasó a mí. Entonces hoy quiero compartir contigo estos puntos para que tú tengas esos elementos y esa información. Ahora, el primer punto es que la persona se pone irritable cuando le dicen que tiene que pagar las deudas, que la persona se pone defensiva cuando le dicen que tiene un problema con las deudas. Comparemos con las personas que tienen adicción al alcohol o a las drogas. Cuando tú le dices a una persona que toma demasiado, que usa droga, que eso le está arruinando su vida, la persona no te dice, gracias Carlos, de verdad, me ilumina lo que tú estás diciendo, porque estaba esperando que alguien me lo dijera. No, la persona dice, ¿cuál problema? No se exagere, yo estoy bien. A menos que hayan hecho una tremenda embarrada y estén en la arrepentida, que eso les dura hasta la próxima recaída, pero conocemos y hemos estado rodeados o hemos estado con problemas de alcohol y sabemos la defensividad de una persona cuando le decimos eso. Entonces, lo primero es, si yo te digo, ah, mira, puedes tener un problema de adicción a la deuda y te irritas, es algo que yo me irritaría. Porque en últimas no tiene que ver conmigo, yo estoy diciendo eso para ayudarte. A lo mejor no tengo razón, pero yo me preguntaría, ¿por qué me irrito? ¿Por qué un tipo en un video me diga eso? Entonces, eso es una luz amarilla. Lo primero es eso. Lo segundo, que es muy usual y yo lo hice durante décadas, y es cuando iba a comprar algo, yo pensaba en quién me va a prestar para comprar. En vez de pensar, como un inversionista, ¿de dónde saco el dinero sin endeudarme? A excepción de las bienes raíces, que se paguen solo porque esa es deuda buena. A excepción de eso, yo pensaba siempre, bueno, yo no compraba bienes raíces cuando estaba en ese pensamiento. Yo pensaba siempre, ¿de dónde saco? ¿Qué cupo de crédito? ¿Quién me presta? ¿De dónde me endeudo? No pago esta deuda y pago la otra. Hago esto y no hago la otra. Pero estaba pensando en que la solución para comprar algo era la deuda. Me sentía feliz porque alguien me daba un crédito, pero sin tener ni idea de cuánto ni para qué lo voy a usar. Porque ahí viene el tercer elemento y el tercer síntoma de la adicción a la deuda. Es cuando libero un cupo de crédito, pienso, ¿en qué voy a usar este cupo de crédito? Ah, ya pague el de la tarjeta tal, entonces voy a endeudarme en esto. Sin pensar en los intereses. Mira, entre más deudas tengas, más capacidad de ahorro tienes. ¿Cuál es la mala noticia? Que a lo mejor estás en un problema grave por las deudas. La buena noticia es que si tú has sido capaz de sobrevivir pagando las deudas de 20, 30% de interés al año, ¿qué pasaría si todo eso que tú pagas en esos costos financieros se convirtiera en tu ahorro? Entonces, yo antes pensaba, voy a liberar este cupo, ¿en qué lo uso? ¿En qué me gasto este cupo? Imagínate, ¿de quién me vuelvo esclavo? ¿A quién le pago intereses? Oye, cóbrame intereses, que yo soy buena paga, yo soy buen esclavo, por favor. Cóbrame muchas tarifas administrativas por las deudas porque yo siempre cumplo. Y además ese pensamiento que yo tengo es que yo pago mis deudas a tiempo y casi que sufro más por pagar mis deudas que por pagar el arriendo, la hipoteca o la comida. Mi infierno son las deudas. Entonces, pienso entonces en usar el crédito para volverme otra vez en eso. ¿Y por qué comprobo eso? Porque vamos al cuarto punto. Cuando salgo de deudas, un elemento de adicción es que al poco tiempo vuelvo a tener deudas. Al poco tiempo vuelvo a estar igual o peor. Entonces, por eso las personas llegan y tienen su casa, la refinancian, pagan todas las tarjetas y al poco tiempo ya se han gastado en todas las estupideces el dinero que antes debían las tarjetas de crédito. Entonces, eso es adicción. Ahora, ¿cuál es la salida para eso? Realmente es muy, muy sencilla. Yo sé, a lo mejor algunos se van a irritar con eso que van a decirles. No más deudas. Carlos, ¿pero de dónde voy a vivir? ¿Con qué voy a pagar las deudas? Y si es que yo no me alcanza la plata para vivir, pues baja tu nivel de vida. Pues decide salir de las deudas. Y yo te digo, por cada deuda que consigas le van a cortar un dedo a tu hijo o a tu hija. Tú dirías, no, Carlos, es que yo tengo que conseguir, no me alcanza el plato. Tú dirías, no me importa, haré lo que sea, pero no voy a permitir que eso pase y yo voy a pagar las deudas. Eso es algo que tú puedes hacer ahora. Es decidir salir de deudas. Y el último punto es, no sé cuánto pago de intereses, ni cuánto pago a capital, ni qué debo, ni nada. Solamente sé que ya terminé de pagar o no terminé de pagar. Imagínate eso. Yo te digo a ti, hey, dame, dame tu plata. Yo te voy a dar una plata para que tú me la pagues. Tú no me preguntes cuánto interés te cobro. ¿Qué cuotas adicionales te cobro? Solamente págame. Y tú feliz porque me estás pagando, porque estás gastando la platica de tu esfuerzo, de tu trabajo, que podrías ahorrar para crecer y lograr la libertad financiera y pagándose a una persona. Y ni siquiera sabes cuánto pagas. Entonces, ¿cuáles son los costos financieros que estás pagando? Si tú no sabes cuáles son los costos financieros que estás pagando, estás botando tu dinero a la basura. Estás dejando que otros te metan la mano y te saquen tu tiempo, tus horas de trabajo, de trasmerciarte y todo, porque tú has decidido que tú haces más importante tu esclavitud a otra persona que tu determinación de no tener más deudas. Y yo te voy a decir, no me importa que algunas personas se irriten con eso. Si alguna de ellas hace lo que yo hice o lo que han hecho muchas personas que yo conozco, no más deudas, porque cuando yo digo que no más deudas asumo mi libertad financiera y cuando yo digo que yo tengo que tener deudas, estoy siendo una víctima. Ahora, todos podemos tener en momentos determinados crisis financieras y transitoriamente podemos tener momentos en los que necesitemos la deuda y nos sirva. Así sean los intereses costosos. Estoy de acuerdo. Pero eso es una medida transitoria. No es algo que si yo lo tengo permanentemente, es cuando estoy en peligro de ser un adicto a las deudas. Ahora, ¿cómo se trabaja una adicción? Igualítico que los 12 pasos de los alcohólicos anónimos. Lo primero es reconocer que tengo un problema con la deuda. Y si tú compartes este video con personas cercanas, te van a decir, tú tienes el problema. Y si tú piensas en compartirlo con personas cercanas y piensas, ah, no se lo digo porque ellos me lo van a decir. Bueno, ahí tienes la respuesta por eso. Pero el punto es, reconoce que tienes un problema y decide que tú vas a hacer eso. Y que a partir de hoy, ni una deuda más. Mira, el mundo no se va a acabar. Tú lo manejas, tú eres suficientemente inteligente para encontrar alternativas. Te lo prometo. Cree en ti. Por favor, cree en ti. Porque tú puedes hacer la diferencia en tu vida. Y si tú te liberas de la deuda y tomas ese dinero para ahorrar, tú vas a transformar la vida tuya y la de tu familia. Porque una de las cosas que mis hijos me reprochan, a pesar de que yo trabajé durísimo, les di lo mejor para que vivieran, hice lo posible por ser un mejor papá, era muy angustioso. Vivir en la incertidumbre de las deudas tuyas. Y yo no tengo nada que desear. Porque era cierto. A pesar de que vivíamos en una casa linda, a pesar de que teníamos los carros, a pesar de que viajaban, a pesar de que tenían estatus, yo todos los meses sufría por pagar las deudas. Y esa fue una carga emocional. A lo mejor con mi mejor intención de darle lo mejor a mi familia, pero una estrategia estúpida, resultante de mi ignorancia, de mi ignorancia financiera, y sobre todo de mi arrogancia financiera. Y le digo arrogancia, porque la ignorancia toda la podemos tener en tantas cosas. Sobre todo la mayoría de nosotros, no hemos sido educados financieramente, pero la arrogancia es decir, mi vida es una miércoles financieramente, trabajo como un burro y no me alcanza la plata. Es que estoy haciendo algo mal. ¿Por qué no me dejo ayudar? ¿Por qué no me dejo ayudar de las personas que me van a decir lo que no quiero oír? Porque eso es lo que necesito oír. Yo no puedo ir donde el médico a que me diga, estás divino, si tienes un dolorcito, no te preocupes, pero todo lo demás en tu vida se ve maravilloso. No, yo necesito que me digan qué es lo que no está funcionando bien, qué es lo que yo puedo hacer diferente para cambiar mi salud financiera. Pero lo primero es que tengo que tener la actitud de dejarme. Yo hablaba con un doctor que me hablaba de los enfermos profesionales, dice, hay personas que no importa lo que uno los haga, siempre van a estar enfermos. En cambio hay otros que llegan porque están decididos a curarse. Y así el médico sea malo, ellos encuentran la forma de curarse. Porque tienen la voluntad y si no funciona esto, funciona lo otro. Y hacen lo posible porque tienen la determinación de curarse. Hay otras personas que no importa, esperan que el médico los cure. Los médicos no pueden curar a nadie. Los médicos pueden darte cosas, pero si tú no tienes el compromiso de asumir la responsabilidad por tu salud física, pues vas a tener las consecuencias de esa determinación. Lo mismo si tú no tomas la determinación de cuidar tu salud financiera, pagar las deudas, es tu liberación. Pero ¿sabes qué? Tu liberación puede comenzar en decidir tomar tu poder personal y decidir pagar tus deudas. A lo mejor te va a tomar tiempo. Hay muchas estrategias de la bola de nieve. En mi libro, acá lo tengo uno y muele al año, no hace año, ahí están las estrategias, pero tú puedes buscar y tener las estrategias de la bola de nieve. empiezas a pagar, puedes escoger por la más pequeña o lo que más intereses pagues, pero en últimas empiezas por las deudas malas y vas a darte cuenta cómo puedes liberar tu esclavitud a los intereses y a que otras personas te saquen del bolsillo la práctica que tan duro te has ganado. Entonces te invito a que asumas tu responsabilidad y reconozcas el poder increíble que tienes de transformar tu vida, pagando tus gastos, aumentando tus ingresos un poquito, organizando tu presupuesto y te vas a sorprender de lo que puedes ahorrar, te vas a sorprender de cómo puedes ganar más dinero y cómo puedes hacer una transformación de tu vida y la de tu familia que cambiará por décadas tu paz financiera. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres en tu vida, para lograr la paz, la independencia financiera, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Oye, no te pierdas mi taller online. Está espectacular. Inscríbete. Aquí está toda la información increíble. Te espero.